a una de las ciudades más hermosas. Miren a dónde lo llevo. Miren lo que es esto. Impresionante. Mariloche del aire. Qué hermoso. Nuestra productora quiere estar ahí. Quiere estar ahí. Bueno, allí quien sí está es Patricio Petrini, colega desde San Carlos de Bariloche. ¿Cómo estás, Patricio? Qué hermosas imágenes. Buenas tardes, Vivi. El gusto de saludarte a vos y a los chicos allí en el piso. Nosotros estamos ubicados a 7 kilómetros de Bariloche precisamente en lo que es Playa Bonita. Y valga la redundancia, bonito el lugar, bonito el paisaje, muy buena temperatura. Bariloche ha estado rondando entre los 30 y los 37 grados durante semanas anteriores. Una de las ciudades más cálidas de la Argentina y, ¿por qué no? Venir a disfrutar de un hermoso paisaje como bien vos lo remarcabas. Es una belleza y además con esa temperatura. ¿Cuántos años hace que en esta época Bariloche no tiene estas temperaturas? Desde el año 1960, Viviana, que no se registraban estas altas temperaturas aquí en la ciudad de Bariloche. Muy atípico para esta época del año tener elevada temperatura. Pero bueno, Bariloche es una ciudad que se disfruta todo el año. Tenemos la nieve, ahora tenemos sol, verano, playa y una playa bonita, muy linda para mostrar. ¿Vos estuviste, Tucu, hace poco? No, yo estuve en Ushuaia. Estuve en Ushuaia. Igual lo que le quería preguntar, Patricio, son varias las playas, ¿no? Ahí yo estaba mirando hace un ratito que salió una nota en la agencia Telan contando que hay ocho playas ahí alrededor de Bariloche que incluso a todas podés llegar con la tarjeta SUB. O sea, ni siquiera tenés que hacer un gran viaje, un gran movimiento. ¿Esto es así? ¿Son muchas las playas que tiene Bariloche? Sí, Tucu. Nosotros nos encontramos, como bien te decía, a siete kilómetros de Bariloche. Es la primer parada, Playa Bonita. Una de las playas más populares. Seguimos bordeando la ruta Ezequiel Bustillo y nos vamos a encontrar con Bahía Serena. Ahí es otra playa y también tenemos Lago Los Coigües, Villa Lago Los Coigües, también con el Lago Gutiérrez, también muy bonito. Y como bien lo remarcabas, podemos acceder mediante el transporte urbano de pasajeros con la tarjeta SUB a estas playas. Hay que fijarse bien en los paradores y bien la línea correspondiente que te lleva a las playas. Por ejemplo, la línea 20 es la que une la terminal de ómnibus de Bariloche con la ruta al Yau Yau y va bordeando todas estas hermosas playas. Qué hermoso. Para elegir, pero te digo, tenés lo que quieras y cuando quieras. Lo que a mí me sigue preocupando es que por más calorcito que haga afuera, meterse a la agüita. Es para valientes. Es para valientes. Es para valientes, Patricio. Y algunos atrevidos tenemos, Vivi, que además de mojar las patitas en el agua del Guapi, se dan un buen chapuzón. Tenemos algunos atrevidos que se han metido al agua. Mirá, ahí vamos a apañar un poquito. Yo soy una de... Le vamos a decir a Carlos, nuestro camarógrafo, que enfoque un poquito. Qué lindo. Patricio, te agradecemos mucho, te mandamos un beso enorme. Nos hiciste viajar un ratito. Un beso grande para todos allí en el piso, Vivi, y estaremos en comunicación. Cuando quieras, Bariloche siempre es un destino para elegir. ¿Invierno? Bueno, qué decir. Pero verano, mirá. Pero ¿sabés que la temporada más alta en la Patagonia mucho de estos destinos es más en verano que en invierno? ¿En verano que en invierno? Cada vez más gente de vos. Cada vez más gente va y recordemos que todas esas zonas están ahora con alerta roja por altas temperaturas. Impresionante. Son cinco provincias en el país con alerta roja, pero con alerta como lugares más importantes, los lugares... Las grutas ayer hacían 41 grados. Los lugares más cálidos del país en este momento están en la Patagonia. Increíble. Impresionante. Bueno, seguimos viajando. En este caso, para información concreta, nos aguarda en Roma nuestra querida...